Buenos días, buenas noches tengan todos ustedes una vez más Les saluda como siempre su hermano en Cristo, el hermano San Barbosa Para servirles, y acá del estado de Bayor Somos Catedral Cristiana, nuestros pastores, Marvin y Fatima Morales Como siempre, como siempre no puede faltar mi hermano Patricio Riva de Deira Adelante hermano Patricio Hola, hola, buenas tardes, buenas noches con todos Aquí ya estamos ya anocheciendo Pero lo que va, mientras va anocheciendo Nosotros estamos dispuestos para compartir las buenas nuevas Para que el Espíritu Santo se manifieste en medio de nosotros Que Él sea que hable por medio de nosotros Que Él los use grandemente Y que toque a todos, a cada uno de ustedes que están conectados Y yo les quiero pedir en esta noche, hermanos, hermanas Que se disponga un poco su corazón Dispóngase, estese Estese disponible Estamos a punto de hacer la conexión Que estemos listos, nos están diciendo Que estemos listos para la conexión de la llamada de la radio Amén Gloria en nombre de Jesús, estamos listos Perdón que te interrumpí Pero es importante atender la llamada Gloria en nombre del Señor Vamos a decirle que estamos listos para atender la llamada Esperando que nos llame Gloria en nombre del Señor Estamos haciendo la conexión con la radio Ondas de Paz de Nicaragua Alabado sea el nombre del Señor También tenemos hermano Radio Fe 840 Alabado sea el nombre de Jesús Radio Restauración también Bendecimos el nombre de Jesús Amén Y tenemos otra sorpresa Tenemos también la radio Radio Impacto de Gloria Desde Argentina Gloria en nombre del Señor También estaremos enlazados en la radio Señal Celestial De Barranquilla, Colombia Gloria en nombre del Señor Por estas cuatro Estas cuatro emisoras Que han abierto las puertas Estamos esperando Que sean hacer conexión Hacer la conexión Puede este momento Hablar algo ahí hermano Que yo la conecto Pues si como les decía hermanos Que es un día más De victoria Un día más Que estamos vivos Gracias a Dios Un día más Que estamos Este Compartiendo con ustedes La palabra Ese amor a Cristo Si, muy buenas tardes A través de www.radiodasdepaznicaragua.com Escuchalo Todos los viernes a las cinco de la tarde Hora de Nicaragua Hablando Hablando En alta música Que toda brinda luz Muy buenas tardes Muy buenas tardes Estimados oyentes De radio Ondas de Paz Nicaragua Estamos en conexión Con el hermano Samuel Barbosa Hasta Nueva Jersey Muy buenas tardes Muy buenas tardes Dios le bendiga Muy buenas tardes Buenas tardes Tengan todos ustedes Una vez más Les saluda su hermano en Cristo San Barbosa Y su hermano Patricio Rivadeneira Mucho gusto Como siempre Ya sabes Somos Fraternidad Cristiana Nuestros pastores Marben y Fátima Morales Desde acá Del estado de Nueva Jersey Damos honra y gloria a Dios Hermano Patricio Por otra transmisión más Otro día más De victoria Gloria a Dios Otro día más Que el Señor Nos ha abierto las puertas Para llevar el mensaje El plan de salvación Amén A decirle al mundo Que Cristo sana Que Cristo salva Así es Hoy tenemos un mensaje Hermano Patricio Así es Un mensaje que va a impactar Al pueblo Un mensaje que va a impactar Al huyente Que va a impactar Aquella persona Que está de aquel lado Yo le voy a pedir Hermano Patricio Que usted se presente Para aquellos que no Conoce todavía Amén Mi nombre es Patricio Rivadeneira Soy ecuatoriano Estoy aquí Nosotros pertenecemos A la fraternidad cristiana De aquí East Windsor En Jersey Estamos Ya Somos parte De la fraternidad cristiana Estamos sirviendo Con todo gusto Porque Dios es amor Y así como Dios es amor Con nosotros también Así como aquellos Que están conectados También con ustedes Queremos compartir Ese amor de Dios Para que les toque Sus corazones Y que sean fortalecidos En victoria Y que el Espíritu Santo De Dios Les toque a cada uno De ustedes Para que también Sienta ese amor Sienta esa pasión De buscar Cada día Más y más Y para que sean Este Como usted dice Sean Fortalecidos En el Espíritu Amén En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Damos la honra Y la gloria a Dios Como siempre hermano Patricio Es una bendición tan grande Damos las gracias A la radio Ondas de Paz de Nicaragua Por permitirnos llegar Hasta ahí Radio Fe 840 También en Nicaragua Y por qué no La radio Impacto de Gloria Desde Buenos Aires Argentina Donde también entramos También tenemos La radio Señal Celestial De Barranquilla Colombia Donde mucha gente Está ahí también Amén Amén Gracias a nuestros hermanos Giovanni De la radio Apocalipsis 311 Hermano Giovanni Dios te bendiga Como siempre hermano Patricio Es un gusto Una bendición Estar junto con ustedes Amén Y queremos que sea usted Que traiga el mensaje Que traiga lo que Dios Le haya dado Yo sé que hay presencia Hay poder Hay palabras De parte del Espíritu Santo De Dios Hermano Patricio Y queremos Saludar primeramente A todos los oyentes A cada oyente Que está allá Amén A la sala nueva Que tenemos Una sala nueva Que tenemos muy importante Dios les bendiga A cada uno de ustedes Por nombre Dios bendiga su vida Bendiga todo lo que ustedes hacen Les dé sabiduría Y entendimiento Gloria al nombre del Señor Pero sin más preámbulo Hermano Patricio Queremos orar Amén Queremos orar Para entrar a la palabra En el nombre de Jesús De Nacer Padre te damos gracias Señor Gracias Señor Por tu amor Por tu misericordia Señor Gracias porque tú Nos has alcanzado Padre Santo Padre bueno Gracias Señor Por la vida De mi hermano Patricio Señor Gracias Señor Porque Dios sé Señor Que hay palabra tuya Señor Hay palabra de maná Palabra del cielo Palabra de poder Palabra de ilusión Palabra que cambiará Que transformará la vida Padre No por el hombre Señor No por el hombre Señor Sino por tu poder Por tu gracia Por tu misericordia Señor Por tu misericordia Señor Toda palabra vana Toda palabra vana Toda palabra hueca Padre Santo Toda palabra humana Quítala de nuestros otros Padre Santo Porque queremos agradarte A ti Señor No queremos lastimar No queremos herir Padre Santo No queremos cazar Concusión Padre Queremos que seas tu Espíritu Santo El que hable Tu Espíritu Santo El que redargulla Tu Espíritu Santo El que calcie Tu Espíritu Santo El que convenza Oh la gloria es para ti Señor Gracias Señor Gracias por estos momentos hermosos Gracias Señor Gracias te doy por la vida De cada uno Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Santo Espíritu Amén La gloria es para ti Hermano Patricio Adelante Bueno pues Que lindo es que De hablar acerca De Dios Que lindo es que De hablar acerca Del amor de Dios Mi alma te bendice Padre Muchas veces hermanos Como yo una vez Yo me preguntaba Que cada vez Que alguien predicaba Pero así En nuestra congregación Pero otra vez lo mismo Y como que uno se molesta Decir bueno Que sea cada vez Siempre lo mismo Y lo mismo Sabe que hermano Es Cada versículo Cada hombre Es usado Por ver el Espíritu Santo En diferentes maneras Mi alma te bendice Padre Santo Y cada vez El Espíritu Santo Se manifiesta Y le usa Hombre o mujer En cualquier manera Con palabras Específicas Con palabras De amor Hacia aquellos Que están dispuestos A oír Dispuestos a obedecer Gloria a tu nombre El título se llama Dios es amor Es Juan ¿Verdad? Juan capítulo Perdón Primera de Juan Cuatro Vamos a leer Desde Versículo siete En adelante Amén Si tiene su lapicerito Su papelito Su hojita Su papel Anótelo Amén Anótelo Porque vamos a estar Dándole diferentes tipos Cictas ¿Verdad? Bíblicas Así es Y queremos que apunte Puede darle su nombre Su número de teléfono También para que le escriban Así es Si usted gusta Si usted gusta Pues es el 609-558-3332 609-558-3332 Este es mi número de teléfono Y también prepárese Anote A lo que usted tenga Una pregunta En cualquier momento Lo podemos responder Este Si usted tiene alguna inquietud También podemos responderle Pero todo que sea En el espíritu Sí Porque A veces con nuestras palabras Quizás no podemos responderle Pero con el espíritu santo Por medio de él Sí le vamos a dar de razón Sí le vamos a dar esa respuesta Amén Mi alma te bendice Padre santo Vamos al Primera de Juan Capítulo 4 Verso 7 La palabra nos exhorta En esta manera Nombre del Padre El Hijo El Espíritu Santo Dice así Amados Amémonos Unos A otros Porque el amor Porque el amor Es de Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios Mira hermanos Es una exhortación Muy Muy Exoberante Muy Tremendo Que muchas veces Lo tomamos Como Una manera De que Como cualquier consejo Pero muchas veces No entendemos La grandeza No entendemos La profundidad Lo que es El amor Al prójimo Sí De la mano Unos a otros No quiere decir Que tan solo Decir hoy Oye Este Alguien me ofendió Y quizás Le perdono Porque Para que alguien Escuche Que yo le he perdonado Pero ciertamente A veces No lo hacemos De corazón Y siempre Guardamos Ese corazón Ardido Y nunca Nunca Le damos Con todo Ese corazón Por ejemplo El amor No es solamente Como se dice Por decir Te amo El amor Significa Que Tú tienes Que dar la vida Por esa persona ¿Verdad? Tú tienes Que dar la vida Por esa persona No en Cosas Puede ser En cosas Y también Puede ser Por palabras Si tú eres Una persona Que Te gusta Compartir La palabra Que te gusta Exhortar Que te gusta Dar seguimiento Que te gusta Consolidar Ese es el momento De compartir Cuando el momento Esa persona Está necesitando Algo Gloria En el nombre De Dios Entonces Tú puedes Entregar ese amor Dice Porque Porque Dice que El amor Es grande El amor Es de pasión Si En el nombre De Jesús Dice Porque el amor Es de Dios Todo aquel Que ama Es nacido De Dios Y conoce A Dios O sea Si tú y yo No Amamos Aquel Que te lastimó Aquel Que te hirió Aquel Que te dijo Cosas Y todavía Aún tienes En tu corazón Y quieres Aparentar Y quieres Pararte O un altar Y quieres Predicar Mira hermano Eso no es Amor a Dios Porque cuando Amas Amas Al prójimo Cuando amas A tu hermano Dice Es porque Amas A Dios Y conoces A Dios Y así Dice la palabra Es nacido De Dios Y conoce A Dios Como conoces A Dios Cuando tu amas Cuando tu amas A alguien De verdad Y cuando tu entregas Tu corazón A esa persona Como entregas Tu corazón Cuando esa persona Está batida Está afligida Tu vas Y lo levantas En el nombre De Jesús Presentando A nuestro salvador Que se llama Jesucristo Amén El 8 Dice El que me preguntaba Este hermano El que no ama No ha conocido A Dios Porque Dios Es amor Entonces Como decía Hace rato Si tu no amas A alguien Como tu Primeramente Si tu no amas A la persona Al prójimo Como tu podrías Amar a Dios Si no le conoces Mi alma te adora Y te adora Entonces Dice padre Entonces Dice también Si tu no amas Al que está a tu lado Si tu no das la mano Si tu no le das Exhortación Si tu no das ánimo Si tu no le presentas El amor primero Que es ágape Que se llama Jesucristo El que nos Se entregó Por amor Hacia nosotros Mi alma te bendice Si no tu no le presentas Ese amor Como tu puedes decir Que amas a Dios Muchos dicen Yo creo a Dios Yo creo en el Yo creo en Dios Y yo amo a Dios Con todo mi corazón Pero el que está a tu lado Ni siquiera le tomas en cuenta Le aborrece Verdad O cual Si esa persona Tiene una bendición O esa persona Estamos en ámbito espiritual En una congregación Que esa persona Dios le está gustando Dios lo está levantando Pero si a ti te da envidia Que porque Dios Le está levantando Esa persona O sea Quiere decir Que tu le amas O le tienes odio Esa persona O le tienes celo O tienes egoísmo Por esa persona Entonces Es más amor Entonces Dice El que no ama No conoce a Dios Porque Dios Es amor Si Sin embargo Mira hermano Dios Dios Jesucristo Se entregó El centro De la cruz Del calvario Por el amor Hacia nosotros Dios el padre Envió a su hijo Por el amor Hacia nosotros Imagínense Al único Y eso vamos a hablar Más abajo Que esta traducción Que habla la palabra De lo que es el amor Como tu puedes decir Que amas a Dios Si tu no amas Al que está a tu lado Si no amas Al que te hirió En el 9 dice Versículo 9 En esto se mostró El amor de Dios Para con nosotros En que Dios Envió a su hijo Unigénito Al mundo Como decía hace rato Para que vivamos Por el Vaya Ahí está la respuesta Como decía Dios el padre Envió a su hijo Por amor Hacia nosotros Y alma te adora A eso Pero A veces nosotros Somos un poco Duros Diría así Decimos que amamos A Dios Nos presentamos Un altar Pero nos falta algo Lo que es amor Al prójimo Amor al que está a tu lado Gloria a Jesús Cuando Cuando Tú en vez de aplaudir A una persona Cuando Dios Le está usando Cuando Dios Le está dando Los dones En vez de decir Gloria a Dios Que lindo Que el hermano Que lindo Que el hermano Le está Dejándose usar De Dios Que lindo Yo quiero ser como él A lo contrario Tú le envidias Tú le celas Por eso Eso no debe estar así Hermanos A lo contrario Tú tienes que Por el amor Decir Wow Que hermoso Hoy Hoy le tocó a él El día de mañana Me va a tocar a mí Pero yo necesito Saber Cómo Cómo es que Dios Le está tocando Cómo es Dios Que le está usando a él Tengo que buscar yo No porque Dice la palabra Dice la palabra No porque Tratas de agradar No porque Haces todo lo posible Para que Dios Te use Ahí Según tú Pero no es así Es lo que Dios A él le place Él si él quiere Te va a utilizar Porque sabes Porque hermano O hermana Cuando De aquí De la boca De la lengua Para afueras Lo sacas Pero no pones En tu corazón Dios sabe En tu corazón Cuando Dios Sabe Quién eres tú De verdad En tu corazón Conocer tú Ahí Dios Te va a utilizar Así que Si tú quieres Ser también Parte de eso Si tú quieres Dejarte usar Primeramente Tienes que Amar a Dios Entrar de tu corazón Tienes que tener Una pasión De adentro Que te salga De adentro Que tiene que El salido De aceite De adentro Para que tú Puedas Decir Ahí el Señor Te dirá Wow Qué hermoso Es mi hija Qué hermoso Mi hijo Hoy le voy a tomar Hoy le voy a usar Hoy le voy a ser Igual como otro Como dice Pero mira Esa es una cosa Hay muchos ministerios Muchos planes Hay muchos dones Quizás A ti no te va a dar El mismo don Que el que tiene El hermano O la hermana A ti te va a dar Otro don Pero es todo Al respecto Todo es una sola Todo es una sola Todo lo que Todas las ramas Todos los dones Es de parte de Dios Así que Ninguno Es uno Más alto Que el otro Ninguno Es más poderoso Que el otro Porque lo que Viene Dios Todos son iguales Bendito En el nombre Jesús Aleluya Y sigo haciendo Dice el Que el envió A su único Unigénito Al mundo Para que Vivamos Vivamos Por el Entonces Hermanos Que más Podemos decir Nosotros Si Jesucristo Vino por nosotros Si el vino Por amor A nosotros Aleluya Si el vino Para representar De carne Es a sufrir Por nosotros Y vimos Y nosotros Si usted y yo Conocemos la palabra Donde que el fue sacrificado Donde que el fue sacrificado Que el fue azotado Donde que el fue escupido Fue 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 Desecho Su cuerpo Imagínense Y nosotros Por tan solo Un poquito Que nos haga alguien No nos tratamos De amarnos Si tratamos De odiarnos Tratamos De hacer decepcionar Al que viene Al que empieza A levantar Lo que nosotros Queremos darle una patada Y de ir a de afuera Que vuelva A donde vino No hermanos Eso no es amor A lo contrario Cuando ves de chiquito Tú como grande Como hermano mayor Ves a un chiquito O un hermano pequeño Empieza a caminar ¿Qué tienes que hacer tú? Tienes que En vez de empezar A tomar las manos A empezarle a caminar ¿Cuál es empezarle a caminar? Empezar a exhortarle Empezarle animales Empezarle a dar ánimo Para que él Puedan subir O ella pueda subir Empezar a correr A donde Dios Quiere llevarle Amén Vamos al 10 Donde dice En este consiste El amor No es que nosotros Hayamos amado a Dios Sino que en él Nos amó a nosotros Y envió a su hijo En propiciación Por nuestros pecados Mira hermano Aquí dice No es que nosotros Hemos amado a Dios primero Como decía hace rato Él nos amó primero Y por amor a nosotros Él envió a su hijo Se llama Jesucristo de Nazaret Fue enviado a él Para que por medio de él Nos represente con ese amor O ese amor Tan tan importante Hacia nosotros Aún siendo Aún no No mereciendo a nosotros Para nada Pero sin amado La misericordia La gracia Por nosotros O sea por la gracia Más que todo Dice la palabra Por gracia Nosotros somos salvos Por la gracia Estamos aquí Sentados Hablando de él Porque a él le plació Gloria a tu nombre Amén Y dice el 11 Amados Si Dios nos ha amado Así Debemos también Nosotros amarnos Unos a otros Vaya Aleluya Como le decía hace rato Hermanos Si a él no le importó Y tú y yo Que hemos hecho Hermano A él no le importó Que clase de pecado Hemos hecho Yo no sé a ti Si tú Mataste Si tú violaste Si tú robaste Si tú mentiste Pero Dios estaba ahí Dice que él Estaba puesto Su mirada en ti Él dice que Más que todo Como dice En la palabra Que decía El rey David Que en mi embrión Te veía Vio a tus ojos Imagínate Hermano Ya Dios Nos tenía pronosticados Él nos tenía Nos tenía ya Conocidos Por nombre Él ya Nos tenía elegidos Y tú y yo Sabemos Quienes somos Mi alma Te adora Y te bendice Aún siendo pecadores Aún siendo De todos Aún Somos Todavía Seguimos pecando Pero por gracia Y por amor Seguimos aquí Hermano Quien puede decir Que nadie Lo pecamos Amén Todo el mundo Pecamos Pero sin embargo La gracia Está llena De parte De nuestro papá Sí señor Y por eso Hermanos A pesar que Cuando tú te levantes Y cometes un error No te quedes Para atrás No hagas No hagas como Puedo poner ejemplos Sin ofenderte Como un congrejo A lo contrario Sigue adelante Porque el que te odia Puede ser el hombre El que te envidia Puede ser el hombre El que te tiene celo de ti Puede ser el hombre Pero Dios No te mira así Dios te mira Con misericordia Y gracia Dice hijo Hija mía Camina Siga adelante Tú caíste Pero yo te levanto Así como dice Lucas 22 Capítulo 22 31 32 Donde dice Pedro 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 El diablo Pidió Que se te zarandee De lucha Pero yo Dice Yo he pedido al padre Para que te levantes Que te de fuerza Amén Que él rogó al padre Para que te esfuerces Para que seas fuerte Para que no te caigas Sin embargo Mire Por más que todo Él siempre está ahí Con nosotros Amén Él no nos permite caer El que se cae Eres tú La decisión que tomas Eres tú que caes No Dios Dios te prueba En ciertas maneras Pero ahí Él depende de ti Si tú quieres caer Vas a caer tú La decisión está en ti No depende de Dios Depende de ti Porque Dios siempre está a tu lado Pero sabes una cosa Muchas veces Que nos queremos Nos queremos O pensamos ser Como el Sansón Creemos que todo tenemos Y queremos hacer Lo que a nosotros Nos place Porque ya tenemos todo No hermanos Estamos equivocados Cuando de repente Tú te vas a quedar Sin sentir Que estás sin fuerzas Mira cuando tú vas a caer Como Como una piedra Sobre piso Y empieza a levantar Va a ser difícil ¿Por qué razón? Porque tú Te has creído Que tienes todo Y sin embargo Tú y yo No tenemos nada Lo que estamos Lo que estamos Por medio Es por la fuerza De nuestro Padre Por el poder De nuestro Padre Por la gracia De nuestro Padre En el nombre de Jesús Mírenmelo Dice El 11 12 Nadie ha visto Jamás a Dios Si nos amamos Unos a otros Dios permanece En nosotros Y su amor Se ha perfeccionado En nosotros Mire Cuando No sé Tú Ponte a recordar Cuando el tiempo Cuando tú estabas En el mundo Tú y yo Estamos en el mundo Pero te recuerdas El día Cuando alguien Te ofendía Si eres un varón Y yo creo Que también La mujer He escuchado Por ahí A veces Dice Si ella me dice Una cosa Yo le caigo Encima Le doy un planchazo Y aquí me ve Como mujer Y si dice Que le perdone Dios Pero yo nunca Le perdonaré Entonces Eso éramos Ese tipo de personas Éramos antes Pero ahora Dice El 12 Nadie ha visto A Dios Jamás a Dios Si nos amamos Unos a otros Dios permanece En nosotros Y su amor Se ha perfeccionado En nosotros Mire Cuando hoy en día Tú y yo Cuando alguien Te ofende Ya no sientes Como antes Lo que ibas Querías dar un golpe O le dabas Un batazo Lo que sea O le insultabas Le irías A esa persona Al que estaba A tu lado Pero hoy en día Tú y yo Somos Somos muy diferentes Tratamos De ser Sencillos Tratamos De humillarnos Pero no Tampoco Como dice La palabra No Deja Si te dan Una mejilla Deja Te do el otro A veces A veces Tomamos En otras condiciones Pero Hermanos Hermanos Yo le digo Hermanos Hay que ser Más sencillos Hay que amarnos Unos a otros Si verdad Somos de carne y hueso Nos duele Que alguien nos ofena Nos duele Que alguien nos diera Pero sabe Que una cosa Más que eso Sufrió nuestro señor Más que eso Nuestro señor Le dieron Hasta Le dieron latigazos Le sacaron pedazos De carne En la espalda Le azotaron Le escupieron Le dijeron De todo Imagínate Y nosotros Como Porque no Podríamos Dar un Un pequeño Paso más Para decir No tampoco Vamos a compararlo Como nuestro señor Hizo Pero dice La palabra De Dios Que sigamos La pisada De Cristo Como Siendo Siendo sencillos Siendo humildes Bendito Dios Perdonándonos Unos a otros Amándonos Unos a otros El 13 Dice Iban el 17 Si El 13 Iban el 17 No En esto Se ha perfeccionado Al amor En esto Se ha perfeccionado Al amor De nosotros Para tener autoconfianza En el día De juicio No Yo leí Nadie Dice Gloria a Dios Gloramos al nombre De Jesús El 13 Dice En esto En esto Conocemos Que permanece En él Y él En nosotros Y en que nos Ha dado Su espíritu ¿Cuál es su espíritu? No sé si tú Tú tienes El espíritu De Dios Si tú tienes El espíritu De Dios Gloria a Dios Empieza Empieza a actuar En el espíritu Condéctate Con el espíritu Santo Para que él Te revele Para él Te guíe Para que él Te presente ¿Cuál es el mejor amor Que tú puedes dar Hacia tu Tu prójimo? ¿En qué manera Tú te puedes comportar Cuando tú tienes Al espíritu santo? Y si tú no tienes Y si no conoces Pues vamos a empezar Empezar a pedir Empezar a conocer Porque nadie dice Conoce La palabra dice Nadie conoció a Dios Pero cuando vas a conocer A Dios Cuando empiezas A ser sencillo Cuando empiezas A ser humilde Y empiezas A buscar La presencia De Dios Amén El 14 dice Nosotros hemos visto Y testificamos Que el Padre Ha enviado Al Hijo El Salvador Del mundo Tú y yo sabemos Que Jesucristo Vino A salvar En el mundo Tú y yo sabemos Que Jesucristo Vino a salvarnos Por nuestros pecados Porque Si no Tú y yo ¿A dónde estaríamos? Nosotros no estuviéramos Aquí predicando La palabra Nosotros estuviéramos Quizás Así como Que ellos Estuviéramos En las calles Estuviéramos Drogaditos Alcohólicos Yo no sé Muchas cosas Que hubiéramos estado Hubiéramos estado Enfermos De gravedad Yo no sé ¿Qué nos hubiera pasado? Pero dice la palabra Que nosotros Dice que Semos testificados Por el Padre Y enviado Al Hijo Él es el Salvador Del mundo Y entonces Tú y yo Reconocemos Que nuestro Señor Jesucristo Es el Salvador Del mundo El 15 Todo aquel Que confiese Que Jesús Es el Hijo de Dios Dios permanece En Él Y Él En Dios Aleluya Todo aquel Que confiese Que Jesús Es el Hijo de Dios Dios permanece En Él Y Él En Dios ¿A quién está hablando? Eso es nosotros Si tú y yo Confesamos Si tú y yo Reconocemos Que Jesucristo Es el Hijo De Dios El Padre Él está con nosotros Bendito Dios Y quién más Dios El Hijo Está también En Él O sea En Dios Que es también Nuestro Padre El 16 El 16 ¿Has perdonado? ¿Has perdonado a aquel Que te hirió? ¿Has perdonado a aquel Hijo, hijo o hija de Dios? Tú tienes que representar Y tú tienes que ir A pedir perdón A esa persona Ahora Allá Si Él O ella No te perdona Pero lo importante Pero lo importante Es que tú cumpliste Para que El Padre También te perdona Así dice la palabra Gloria a Jesús El 17 Aleluya El 17 En esto Se ha perfeccionado El amor En nosotros Para que hagamos Confianza En el día De juicio Pues como Él es Así somos Nosotros En este mundo Tremendo Aleluya Léselo otra vez Léselo otra vez En esto Se ha perfeccionado El amor En nosotros Para que tengamos Confianza En el día Del juicio Pues como Él es Así somos Nosotros En este mundo Va la pregunta Del mi yo Como dicen muchos ¿Será cierto Lo que hacemos? Lo que dice La escritura ¿Será cierto Que si amamos Al prójimo? Ahí está La pregunta ¿Será cierto Que si amas Aquel que te pisó El callo? Aquel que te lastimó Aquel que te abandonó Aquel La pareja Que jugó Con tus sentimientos Hermanos Patricio Aquella pareja Que jugó Con tu corazón Que tiró Tu corazón ¿Por qué no decirlo? Cristianos Que se separaron Porque dejaron Entrar el enemigo De nuestras almas Y los barrió Los estumbó ¿Será cierto ¿Será cierto Que todavía Podemos decir Que somos Como Jesucristo? Léaselo Otra vez Repito Otra vez Miren la profundidad De este texto Hermano Versículo 17 Juan Primera de Juan 4 17 En esto En esto Se ha perfeccionado El amor En nosotros Para que tengamos Confianza En el día Del juicio Pues como Él es Así Somos nosotros En este mundo Aleluya Termina Aleluya Adoramos al Rey Que vive Termina Termina Yo te pregunto A ti Hermano Hermana Que tú me estás Escuchando Hay una hermana Ahí Tras de la pantalla Aleluya Tú sabes En el trabajo Hay muchas veces Que te hieren Muchas veces Que te comparan Muchas veces Que te Que te Que te hacen De menos Muchas veces Que te critican Cuando quizás Tú hiciste Algo bueno Y dice Te crees Echa la Te crees La Más Que sabia Mira Y mira Mujer Si a ti Te dieron De esa manera Y tú Estabas En este momento Confuso Que hago En que manera Yo me presento Que le voy a decir O si voy a dar Un Como dice Dominicano Una galletada O le voy a hablar El amor de Dios Yo prefiero Decirte a ti Ve y pidele Perdón Y perdónale Perdónale Ay Padre Santo Perdónale Porque sabes Porque ella Te está diciendo No es ella Que te está hablando Si tú eres Y tú estás buscando Esa presencia De Dios Si tú estás buscando El amor de Dios Mira dice Dice la palabra No es La pelea No es contra La carne Ni sangre La pelea Es contra Huestes Celestiales De las tinieblas Con los espíritus De las tinieblas Huestras Huestras de maldad Huestras de maldad Amén Y entonces Tras de esa persona Es ese enemigo Que está hablando Mal de ti Pero tú Avergüenzale al enemigo Tú ve y pidele perdón Y tu corazón Estará lleno de amor Y paz Amén Amén Mira lo que dice En el versículo 18 El amor En el amor No hay temor Sino el perfecto amor Echa fuera el temor Porque temor Lleva Con sí castigo De donde el que teme No ha sido perfeccionado En el amor Wow Viene el 19 Nosotros le amamos Porque él nos amó primero Y viene la pregunta Todos sabemos Y entendemos Mi hermano Patricio El sacrificio de Jesucristo En la cruz del Calvario Todo el mundo sabemos Que él nos amó Que fue tan grande Su amor Que se entregó Por sí mismo Por amor En la cruz del Calvario Fue por su amor Fue por su amor Que murió en la cruz del Calvario Aquí no te estoy hablando De ningún brujo De ningún muñeco De ninguna hechicería Brujería Vacumbería Como le quieran llamar Te estoy hablando De un Cristo vivo Un Cristo de poder Amén Un Cristo que murió En la cruz del Calvario Por amor Amén Fue por amor Que se entregó Al Señor Jesucristo Ni fueron los romanos Ni fueron las espinas Ni fueron las lanzas Ni fueron los clavos Ni fueron los azotes Los que lo mataron A Jesús Al Señor Jesucristo Él tomó la muerte En sus manos Y se entregó Y porque tenía el poder De volverla a tomar Y volver a agarrar la vida Él tuvo el poder Tiene el poder De quitar y poner Cuando él quiere Alabado sea el nombre Del Señor Y por su amor Por su gracia Y por su misericordia Tú estás en esta mañana En esta hora En este día En ese lugar Aleluya Donde tú nos estás escuchando Ahí está el Espíritu Santo De Dios Por amor Tú estás en ese lugar Por la misericordia De Dios Tú no eres consumido Por la misericordia De Dios Tú no eres consumido Alabado sea el nombre Del Señor Y es tiempo Mi hermano Patricio Que demostremos El amor No solamente El amor Entre parejas Entre parejas Es uno Se puede decir Que es bueno Pero a la vez Es falso ¿Por qué? Porque nadie te va a amar Como te ama Jesucristo Aleluya Nadie te va a amar Como te ama El Padre Nadie te va a consolar Como te consuela Jesús de Nazaret Nadie va a dar su vida Por nadie Mi hermano Mentira Aquí alguien da la vida Por alguien Mentira El único que dio la vida Por ti Se llama Jesús de Nazaret Amén El único que te ama Tal y como estás Hermano Patricio Tal y como estás Que no lo rechaza A nadie rechaza al Señor Así es Aún estés haciendo lo malo Aún estás jugando Con tu vida Y creyéndote Que estás haciendo Las cosas bien Dios no te condena Dios no te condena Dios no se burla de ti Dios no te condena No te No te No te están Presionando A que tú dejes Lo que tú tengas que dejar Tú ven a los pies De Jesucristo En esta tarde En esta hora En esta mañana Y entregale A él Que te entregue el amor Un amor genuino Como dijo mi hermano Patricio El amor ágate El amor verdadero El amor genuino Aleluya Gloria al nombre Del Señor Jesús Mira lo que dice El capítulo 21 Y nosotros tenemos Este mandamiento Aleluya Es un mandamiento Amar Es un mandamiento Mira lo que nos dice Y nosotros tenemos Este mandamiento De él El que ama a Dios Ame también A quien A tu prójimo A tu hermano A tu hermano Mira Mira lo que nos dice Mi hermano querido oyente Nosotros tenemos Que amar Nosotros tenemos Este mandamiento De él De él De quien De Dios El que ama a Dios Ame también A su hermano Alabado sea el nombre Del Señor Y mira mi hermano Patricio Yo quiero irme rapidito Porque el tiempo avanza Yo sé que hay mucho Que dar Y mucho que leer Pero yo quiero Que la gente Se dé cuenta Del amor real Y genuino de Dios Amén Que queremos Para el pueblo Que queremos nosotros Para el oyente Que conozcan a Jesús Amén Yo quiero que me leas El capítulo 5 Versículo 1 Hasta donde el Espíritu Santo De Dios Del mismo De Juan Capítulo 5 Primero de Juan Sí Capítulo 5 Mira lo que nos dice El que cree que Jesús Es el Cristo Es nacido de Dios Y todo aquel que ama Aleluya Al que engendró ¿Se te refirió? Sí, se refirió ¿Le diste un muro eso? Pues sí Bien También al que ha sido Engendrado por él En esto conocemos Que amamos A los hijos de Dios Cuando amamos A Dios Y guardamos Sus mandamientos El 2 En esto Conocemos Que amamos A los hijos de Dios Cuando amamos A Dios Y guardamos Sus mandamientos El 3 Pues este es El amor de Dios Que guardemos Sus mandamientos Y sus mandamientos No son gravosos El amor de Dios No te va a irritar El amor de Dios No te va a hacer daño El amor de Dios No te va a causar problema Al contrario El amor de Dios Trae paz Trae gozo Trae bonanza Trae alegría Trae unidad Trae veninidad Trae santidad Trae pureza Trae una inusión De parte de Dios Para que buscas El Espíritu Santo de Dios Miren mi hermano Cuando usted ama Cuando usted ama Su prójimo Cuando usted ama A alguien Mi hermano querido En el amor de Jesús Usted le puede dar Un abrazo sincero Y decirle Dios te bendiga Vamos caminando Para con Cristo A la hoja En nombre del Señor Y yo me atrevo a decirte En esta noche Ahí donde estás Yo sé que hay gente Que está con la expectativa Hermano Patricio Que no sabía Que no sabía Yo veo tu hogar restaurada Yo veo tu hogar restaurado Yo veo tu matrimonio restaurado Yo veo tu esposo Adorando a Dios Eso es lo que yo quiero decirte Amén Aleluya Alabado sea el nombre del Señor Mira hermano Si tú crees que Tiene todo Y te sigue buscando Y te sigue pidiendo más ¿Por qué razón? Porque no se siente lo suficiente No hay No le cubre nada Lo suficiente Y te sigue pidiendo más Y así es cuando estamos Cuando nosotros tenemos todo Pero algo te falta Cuando tú te vas Por ejemplo Digamos Tú tienes en tu casa Tú tienes dinero Tú tienes todo Comodidad en tu casa Te sientes en un sillón Estás sentado con tus hijos Estás sentado con tu esposo O tu esposa Y te preguntas Me quisiera ir al mall O me quisiera comprar En una tienda de marca Pero tú organizas Y te vas a la tienda de marca Tú compras esa mercancía Pero regresas de tu casa Y te vuelvas a sentar Y te sientes vacío Y tú te preguntas ¿Qué me falta? ¿Qué es lo que necesito? Si ya tengo todo Pero no te has dado cuenta El principal que te hace falta Es el amor El principal El amor de Cristo El dejar entrar a Cristo Como dice la palabra En Apocalipsis 3.20 Dice Yo estoy tocando La puerta de tu corazón Deja entrar a Él Deja entrar Que Él sea el centro de tu vida Deja que Él Que sea el centro de tu vida Que Él empiece a A organizar Lo que tú tienes Desordenado en tu vida Cuando tú sientes Cuando tú sientes Que a tu Hijo Le das todo lo que necesita Gloria a Dios Pero no Lo que no has dado Es el amor del Señor Amén Mira lo que Mira lo que nos dice El versículo 4 De capítulo 5 Primera de Juan Porque todo lo que es nacido De Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha sido vencido El mundo A causa de nuestra fe Si tú tienes fe Y tienes amor Tú tendrás la victoria De parte de Dios No dejas que Satanás Venga con argumentos baratos Argumentos falsos Levantarte argumentos Hermano Patricio Que muchas veces La gente Confunde la munición Con el discernimiento Con el don De 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 lo que ellos piensan En su propia opinión Alabado sea el nombre del Señor Y se encierran a hacer argumentos ¿Para qué? Para dañar Para dañar Lo que ellos piensan Que no es de Dios Pero cuando tú tienes El amor de Dios Cuando sabes que Dios te perdonó Que hay amor en ti Tú oras por las personas Y tú puedes ver Como el Espíritu Santo de Dios Te va rebarcando Te va ampliando Te va hinchando El territorio Te va dando Y tú vas levantando la cara Cada vez mejor Cada vez más Y le vas dando la gloria a Dios La gloria al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Gloria al nombre de Jesús Porque eso es lo que quiere El Espíritu Santo Así es Que demos testimonio De lo que Él ha hecho En nuestra vida Por amor Por gracia Por misericordia Hermano querido Hoy yo siento Una presencia de Dios Sí Señor Mire Es tan hermoso Mi hermano querido Lo que nos habla Vamos al El 4 4-8 Que me llama la atención Como lo leyó El hermano Patricio Dice Primera de Juan 4-8 El que no ama No conoce a Dios Porque Dios Porque Dios Dios es amor Dios es amor Dios no quiere Que tú te estés mordiendo Con tu hermano Con tu Yo no soy tu enemigo Patricio no es tu enemigo Así es Tu enemigo es el adversario Satanás Es un demonio Es iglesia Entiéndalo Así es Entiéndalo Iglesia Uy Si no conocemos Unánimos Como aquellos 120 Oh Santo Cuando descendió Fue un estruendo Que se oyó lejos ¿Por qué? Porque estaban unánimes Y si efectivamente En esos 120 Había enfermos Había cojos Había ciegos Había mudos Había gente Que no podía caminar Había gente Que no podía llorar Había gente Que no podía ni respirar Pero ¿Sabes una de las cosas? Que estaban unánimes En el amor En el Espíritu Santo Esperando la promesa Del Padre Aleluya Y eso es lo que nos hace falta Iglesia Estar unidos Estar esperando La promesa Que sea el Espíritu Santo Que limpie Que sea el Espíritu Santo Que renueve Que cambie Gloria al nombre del Señor Y una de las cosas Que me impacta Lo que usted leyó En el 13 Parece que está En el versículo 13 Esto conoce En esto conocemos Que permanecemos En el Y el En nosotros En que nos ha dado Su Espíritu Gloria al nombre de Jesús Para tú recibir El Espíritu Santo De Dios Tienes que perdonar Así es Tienes que reconciliarte Con Cristo Tienes que aceptar A Cristo en tu corazón Amén Tienes que decirle Señor Yo reconozco Que te he fallado Tienes que decirle Señor Te acepto en mi corazón Como mi único Y suficiente Salvador Aleluya Porque muchas de las gentes Que están allá atrás En pantalla Atrás de la radio Saben Que no han aceptado A Cristo en su corazón Hermano Patricio Y yo siento Que hay personas Que están aceptando A Cristo en esta hora Hay gente que está llorando Porque nunca le habían demostrado El verdadero amor Del Padre El verdadero amor Del Hijo El verdadero amor Del Espíritu Santo Aleluya Se han encerrado En creer que Dios Es amor Y que simplemente es amor No Dios va más allá del amor Sí Señor Dios quiere darte Más allá de amor Sí Señor Quiere darte misericordia Sí Señor Quiere darte vida Quiere darte bonanza Quiere darte bendiciones Quiere darte provisiones Sí Señor Quiere darte la unción Del Espíritu Santo De Dios Sí Señor En el nombre de Jesús Así es Dios quiere darte dones Del Espíritu Santo Que son los dones De lenguas Lenguas diferentes Interpretación de lenguas Talentos en canto En tocar En alabar En saltar En danzar En brincar En correr Alabamos el nombre del Señor David cantaba David corría David brincaba Y no le importaba Que lo miraban Que lo criticaban Aleluya Alabamos el nombre del Señor Y alabamos Rey de Reyes Aleluya Que Dios te invito A que lo ames Como lo amamos nosotros Aleluya Que no importa Que te digan Que estás loco Que no importa Que te digan Porque grita Yo grito Porque mi Rey vive Y tenemos que decirle Al mundo Lo que Jesucristo es Alabado sea el nombre del Señor Hay muchas de las ocasiones Mi hermano Nos queremos quedar callados Y el Espíritu Santo Es en tristeza Hermano Patricio Porque no nos queremos Atrever a hablar del amor No nos queremos Atrever a hablar del amor En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús Hoy en día La iglesia está monótala Está dormida Hermano Patricio Ya las iglesias Están vacías Porque nosotros mismos Lo estamos sacando Nosotros los permitimos Nosotros mismos Estamos haciendo el daño Adentro de nuestros hermanos Nosotros mismos Estamos hablando Del hermano que tenemos A la par Nosotros mismos Hablamos de los pastores De los líderes De los misioneros De los evangelistas Y donde está Lo que dice El capítulo 8 Versículo 8 El que no ama No conoce a Dios No conoce a Dios Porque Dios Es amor El amor Echa afuera temor Echa afuera Toda la porquería Del diablo Todo argumento Del diablo Se cae a la lucha Aleluya Hay vidas Hay vidas Allá atrás Que quieren aceitar A Cristo Hay vidas Andarabas Andarabas Y al matador Padre Santo A lo que el apóstol Pablo decía Él tenía todo Él sabía todo Era un hombre estudiado Él tenía todo A él no le faltaba nada Pero él se sintió vacío Cuando le conoció Reconoció Que el único salvador Que la única vida Tenía era El Dios Nuestro Señor Jesucristo Y muchas de ustedes Dicen que yo tengo todo Muchos Tengo todo Pero sabes que una cosa Hoy en día Lo que vas a hacer Tu amigo Armando O hermana Que me está escuchando Tu cambia A cambio De que tu quieres dar Si tu crees Que tu trabajo Que todo lo que tienes Estás en lo mejor Sabes que El apóstol Pablo Dice Todo lo que he tenido Eso para mi No era nada Y ahí viene cayendo La historia De Nicodemo Nicodemo Que era un maestro Era algo Excepcional En los tiempos De aquellos Reconoció Que necesitaba Jesús Reconoció Que necesitaba Ser amado Por papá Yo te invito A que te reconozcas Que te ame papá Que necesitas El amor de Jesús Yo te invito A que tu levantes Tus manos Ahí donde estás No importa Quien esté a tu lado No importa Quien esté No importa Si no la quieres Levantar hasta arriba Le lanzalas A medio Simplemente Ábrelas Llamándolo Se que Abre tus manos Ahí donde estás Y dile Padre Te necesito Señor Muéstrame tu amor Señor Jesús Muéstrame de ti Padre Santo Yo necesito De ti Re llamado No te estamos Hablando nada Que tu no conozcas Que tu no sepas Lo que tal vez Tu no has entendido Es el amor de Jesús El amor de Jesús Echa afuera Todo temor Todo miedo Toda angustia Toda preocupación Mi alma adora Y ensalta La gloria de Dios Bendecimos Hasta la sala nueva Ahí donde nos están Escuchando Sé que hay personas En la sala nueva Que quieren aceptar A Cristo Hermano Patricio En la sala nueva Hay personas Que quieren aceptar Al Señor Alabado sea el nombre Del Señor Y yo quiero orar Por ellos Yo quiero orar Por ellas personalmente Oh gloria En el nombre del Señor Gracias a todos Los que nos escriben Hermano Patricio Aleluya Gracias Señor Hay gente que quiere Aceptar a Cristo En esta hora Hay gente Que quiere reconciliarse Con papá En esta hora Hay gente De diferentes lugares Que quiere Encontrarse con Cristo Santo Alabado sea tu nombre Santo Dios Dios mío Tenemos muchas personas Que quieren aceptar a Cristo Que quieren reconciliarse Que quieren oración Que quieren un seguimiento Oh gloria Rey que vive Reina por los siglos De los siglos Mira siguen cayendo mensajes De las personas De las personas que quieren Necesitan a Cristo Alabado sea tu nombre Santo Yo te invito Yo te invito Que aceptes a Cristo En tu corazón En esta noche En esta hora En esta tarde Yo no sé hermano Patricio No sé en qué lugar Nos encuentren O que nos vean No importa Pero ¿Qué quiere usted Decir al pueblo? De parte de Dios Algo que Que usted sienta Lo profundo de su ser Que se den cuenta Al pueblo querido Que hay un Dios De verdad Que hay un Dios Que perdona Que restaura Que renueva Que limpia Un Dios que te ama Tal y como estás Un Dios que no te juzga Aun si tú has manchado Tus manos de sangre Él te perdona No importa Lo que sea No importa Lo que haya sido No importa Cómo te sientas No importa Cómo tú estés Ven a los pies Del maestro Ven a los pies Del maestro Aleluya Aleluya Corre 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 A los pies De Jesús Mira hermano Mi alma te adora Te lo dice Yo te exhorto En el nombre de Jesús Yo te exhorto Como amigo Y hermano En Cristo Si yo te estoy hablando De esto De al amor de Dios Porque todavía Yo necesito más Necesitamos más Necesito más De Él Mi alma te adora Necesito más Porque esto es un Un poco Es como ese Como El grano de mostaza Tú y yo necesitamos Buscar más de Él Tú y yo necesitamos Estar más en su presencia Dios Dios El propósito de Dios No nos llamó No nos llamó O no nos trajo Al mundo Para que tú y yo Solo seamos Ollentes Dios Dios nos ha traído Mostrando a Dios Así como el rey David Y danzaba Y danzaba Dice A Él no le importaba Si a Él no importaba Que decía la gente A Él no le importaba Era que Dios Le miraba Con sus ojos Con esa gracia Con ese gozo Como Él Adoraba Desde su corazón Muchas veces Muchas veces Amado amigo Hermano Hermano Me escuchas Cuando tú Te estás poniendo El Espíritu Hay alguien Que te empieza A murmurar Hay alguien Que te empieza A reír De ti Pero hermano Hermana No te preocupes Ignóralo Déjalo Que el Espíritu Santo Que Él te empiece A usar Que Él te empiece A enseñar Cómo Cómo adorar Al Padre Cómo presentarte Al Padre Si en ese momento Tú estás Tienes algo Que entregarle Abre tu corazón Y entregarlo Cómo a Él Y yo necesito También al Padre Y decir Todavía aún me queda Aún me queda Esas pajas Todavía en mis ojos Aún me queda Yo necesito Entregarle Todo mi corazón Y yo necesito Que Dios Me limpe todo Y quiero ser libre Y quiero ser libre Así como tú también Ahí donde estás Viene el Señor Señor Yo me dispongo Durante tu presencia Yo me dispongo A ser libre Y ser Aunque me digan loco Aunque me digan loca Yo me inclino Durante de ti Y reconozco Así como dice Y quiero amar A mi hermano A mi hermana Y quiero demostrar Mi amor Así como tú entregaste Ese amor Hacia mi vida Hacia mis hijos Hacia mi generación Así también Yo quiero entregarte A ti Señor Te adora mi alma Padre Santo Gracias Padre Ahí donde estás Ahí donde estás Pídele al Señor Perdón Pídele a Jesús De Nazaret Perdón Gracias Señor Y dile Padre Aquí está mi vida Señor Aleluya Díselo con toda certeza Con toda confianza Con toda honestidad De tu parte Hacia Dios Aleluya Que Dios Que Dios conoce Las intenciones De tu corazón Antes que salga La palabra de tu boca Y ya la conoces Él te ha enviado Un ángel Aleluya Hablarte la palabra A llevarte a ese lugar Donde te estás congregando En esta hora En este momento Oh mi alma Te adora Él quiere llevarte Aleluya Una bendición A tu vida A tu hogar A tu casa A tu trabajo Pero acepta a Cristo En tu corazón En esta tarde En este día En esta hora Este es el momento Hermano querido Es el momento Que el Espíritu Santo Dios está moviéndote Ahí en tu corazón Está revoluñándote Deja que te toque Alabado sea el nombre Del Señor Y en esta hora Yo voy a orar Por todo aquel Que quiera aceptar a Cristo Gracias Señor Por todo aquel Que quiera aceptar a Cristo En esta hora Oh Padre Santo En esta hora Señor amado Yo te pido Padre Por todo aquel Que quiera aceptarte En esta hora Si tu quieres aceptar a Cristo En este momento Escríbenos Escríbenos Mándanos tu mensaje En Whatsapp O mándanos en privado Mándanos Que queremos orar por ti Para usarnos Una de las cosas Más importantes Lo que quiere el Espíritu Santo Es limpiarte Hermano Patricio Preséntate al Señor Jesús Tal y como eres Tal y como eres Él te va a limpiar Él te va a transformar Él te va a curar Tus heridas Él va a curar Las heridas de tu corazón Hermano creelo Él va a cambiar tu lamento En baile Aleluya Tu tristeza En alegría Él va a curar Tus vendas Tus heridas Él va a curar El alabado Es el nombre del Señor Este corazón adolorido Que el mismo hombre Él va a dañado Gracias Señor Gracias Señor Él está sufriendo Él va a curar Él va a curar Él va a curar De la vida eterna De la vida eterna En esta hora Él quiere llevarte De bendición Señor Señor en el nombre de Jesús Yo no te presento Nada Que no conozcas Yo te presento Dios vivo Aleluya Aquel que murió en la cruz del Calvario Se nos hace después Sin decir hermano Que murió Él resucitó Porque nadie duele El corazón Ni carne ajena A nadie Mi hermano Pero cuando tú estás En el proceso Hermano Patricio Ahí si quieres Que todo el mundo Te ponga atención Ahí si quieres Que todo el mundo Te tolle las manos En la espalda Ahí si quieres Aleluya Y mira Imagínate Nuestro Rey amado Aleluya Siendo el Rey Se entregó por amor Aleluya Fue por amor Que se entregó Aleluya Él llevó Hasta los más mil Él mudeció Hermano Patricio Pudiendo llamar Millones de ángeles Legiones de ángeles Uff Sacará Cuando lo hizo Para llevar el amor Hasta el final Ese es el amor Lindo Que te ofrezco Es el amor Real que te ofrecemos En esta hora Señor Oh mi alma te adora Acepta a Cristo En tu corazón En esta tarde Recibelo Como tu Señor Y Salvador Oh gloria A tu nombre Mi alma te adora Y te bendice Gracias a todos Los que están escribiendo Tenemos oraciones Muchas oraciones Están escribiendo Quieren aceptar A Jesús El hermano José Aleluya Que lo aceptó Cuatro semanas De Colombia Aleluya Gloria a tu nombre Padre Santo Aleluya Santo Oh mi alma te adora Hay personas Que quieren aceptar A Cristo Hay personas Que lo están adiviendo Que aceptaron A Jesucristo Gloria al nombre Del Señor Nos están mandando Por el Whatsapp Ahorita lo vamos a revisar Si Señor Oh gloria al nombre De Jesús El número mío También se lo vamos A poner aquí Gloria al nombre Del Señor En el nombre de Jesús Mandamos un saludo A la sala nueva Amén A la sala importante Esa sala Que nosotros amamos Esa sala Donde hay gente Que está siendo convertida En estos momentos Saludos cordiales Allá en ese grupo Y lo más importante Hay gente Que está siendo sanada Amén Aleluya Hay gente Que está siendo tocada Por Dios Oh mi alma Te adora Jesús Mi alma Te adora De la gloria A Dios De la gloria A Dios De la honra Y la gloria A Jesús De la gloria A Jesús Escríbenos Yo sé que está surgiendo El milagro Hermano Patricio Yo sé que hay gente Que está perdonándose Ahí Yo sé que hay gente Que está siendo perdonada A la hoja En nombre del Señor Yo sé que hay gente Que está perdonando A sus hijos Yo sé que hay gente Que está perdonando A sus padres En estos momentos Yo sé que hay gente Que está perdonando A gente De la misma iglesia En estos momentos Yo sé que hay gente Que se está pidiendo Perdón Por las ofensas Por las críticas Eso es lo que quiere Dios Ay Señor Mi alma te adora Padre Santo Hablamos de la pérdida Mira y mira Vaya Espíritu Santo Tócalos ahí Señor Tú no miras Señor No tienes favoritos Señor Tú miras Señor Al más sencillo Al más humilde Padre Ahí Señor Espíritu Santo Tócalos Padre Tócalos Señor Espíritu Santo Tócalos Haz como aquel día Señor Cuando te buscábamos Señor Cuando no teníamos A dónde llegar Cuando no teníamos A dónde acudir Señor Haz lo mismo Padre Espíritu Santo Tócalos Señor A cada uno Padre Santo Queremos orar Padre Santo Por la paz Por el matrimonio Aguilar Una oración especial Por fortaleza Si Señor No queremos decir Por qué No somos llamados A juzgar Ni a decir Lo que nos escriben Simplemente Oramos por el matrimonio Aguilar Dios conoce La situación Oramos por el hermano José Ruiz De la radio De San Marcos La familia Sánchez García Aleluya Están pidiendo Su permiso Claro que sí Ya les mandamos El whatsapp Claro que sí Oh Padre Santo Mira Personas que quieren Aceptar a Cristo No siguen escribiendo Por acá 18 personas más Oh mi alma Te adora Te exaltes Y te glorifica Padre Ahí donde estás Ahí donde estás No dejes de adorar a Jesús No dejes de ensantarle No dejes No dejes No dejes Levanta Ponga una música ahí De adoración Para que el pueblo Empiece a adorar Para que el pueblo Empiece Sí Súbalo un poquito Y mire Escuche la música Si lo sabe Cántelo Cántelo Y dé la gloria a Dios Dé lugar al Espíritu Santo De la gloria a Dios Dé lugar al Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo Gracias Dé lugar al Espíritu Santo de Dios Gracias Espíritu de Dios Sí Señor Ana Nancy Arista Desde Alventa Canadá Gloria en nombre de Jesús Gracias Gracias Dile así Estás dispuesto De Oaxaca México De lucha Adoramos tu nombre Esándalo ahí Dígale quiero ver tu gloria Papá Dile 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 Si Señor Aleluya Dale un minuto de adoración al Padre Y al Hijo Ríndete a los pies de Jesús En la voz Dile adoración Ahí Manifiéstate Ahí donde estás Recibe Recibe la sanidad Recibe tu milagro Recibe la unción del Espíritu Santo Recibe la unción del Espíritu Santo Recibe la Recibe la Recibe la Oh hay vidas que están llorando Hay personas que están llorando Deja que llore En la misma presencia de Dios Que está limpiando Aleluya Gracias Oh la presencia de Dios Está en este lugar La presencia del Espíritu Santo Está en este lugar Está ahí hermano Está ahí Créelo Créelo Padre gracias Señor Por esa presencia Nos faltan unos 25 minutos Pero queremos que te adore al Señor Dejámosla ir Que la ministre Adórele Espíritu Santo Adórele Adórele Escúchela La música Adórele Señor Adórelo 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 Tu gloria Si Señor Quiero ver tu gloria Mi Dios Mi Dios El alma Tiene en ti España Orto Si Carabashe Y Carabamas Santo En la donación Manifiesto Santo Y amándonos que Carabashe Tu gloria Tu gloria Quiero estar ahí Quiero ver tu gloria Papá Si Señor Manifiesta Tu presencia Si quiero estar ahí Padre Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Oh viva Cantarabashe Tu gloria ¿Viva ahí papá? Sopla papá Sopla 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 Aliento de vida Padre Carabashe Y rabababababashe Recuerda Pare la fuerza Señor Amado Si Señor Si Señor Gita todo el odor, Señor Gita toda enfermedad, Padre Mío Gita toda impureza, Padre Santo Gita toda cual se nace Ahí está el Espíritu Santo tratando contigo en esta hora El Espíritu Santo tratando contigo en esta hora Sí, Señor Ahí está el distrado, Señor No, Padre Santo y Patrisa que están siendo nuevas en esta hora Hay ovarios que están haciéndose nuevos en esta hora Gita Ravavacanda Gita Ravavacanda Oh, Padre, si en el Eba Shog Gita Ravavacanda Gita Ravavacanda Todo quiste, Padre, sale ahora, Padre Gita Ravavacanda Y que son las mujeres que tienen problemas en sus pechos Gita Ravavavacanda Ahora, Padre Santo Gita Ravavavacanda Gita Ravavavacanda creyéndole a un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios de milagros, y tú nos vas a escribir pronto, que ya diste la vida, que ya entraste, porque cuando Dios llega, anda, habla, yo, aquí, habla, nada, todo cambia, todo se mueva, todo se hace nuevo, y tú, restaura, Padre Santo, toda la usemia, Padre Santo, todo, todo, Padre Santo, todo pulmón, toda arteria, sanguínea, Padre Santo, toda arteria pulmonar, Padre mío, ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda ansiedad sale, toda depresión a quitar ahora, Padre, todo estrés, Señor, en Jesús, ahora sal fuera, en el nombre de Jesús, toda preocupación, Señor, llévatela, con paz, con amor, en tu pueblo, Padre, Padre, aún está ahí, Señor, ahí, ahí está tratando, ahí está tratando, Señor, con ella, ahí está tratando con ellas, Padre Santo, el Espíritu Santo está tratando con ustedes, está ahí, levanta tu mano, levanta un clavo, levanta un clavo, vamos, 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 el Espíritu Santo está ahí, el Espíritu Santo está ahí, vamos, 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 aleluya, declara tu sanidad, declaralo, 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 declara tu sanidad, ahí está, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, oh, Riva, Cándara, Bapasaya, muévete más, Espíritu Santo, hoy queremos ver, Señor, una mía extra, Padre, oh, Señor, un de repente, Padre, oh, un soplo de tu Espíritu Santo, en ese lugar, Padre, oh, Riva, Cándara, Bapasaya, bendecimos, Señor, a ese grupo, Señor, oh, ese equipo donde tú escogiste, Padre, tú elegiste, Padre, oh, este Señor, como sacerdotes, Padre, con las piedades, Señor, oh, Carabacana, Bapasaya, dice tu palabra cubierto como una muralla de cero, Padre, oh, Carabacana, Bapasaya, gracias, Padre, por ese equipo, Señor, oh, Carabacana, Bapasaya, oh, Carabacana, Bapasaya, oh, Señor, ellos son las semillas, Padre, que muy pronto veré del fruto, Padre, oh, Riva, Cándara, Bapasaya, Bapasaya, y Carabacana, Bapasaya, Bapasaya, gracias, Señor, adóralo, 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 hoy queremos libertad, Señor, libertad, Señor, adorándote, Padre, somos los hijos, Señor, somos que ya te adoramos en espíritu, y es verdad, Señor, demostrando, Señor, y haciendo que tu gloria, Señor, se resplandezca, Señor, que tu gloria, Señor, se manifieste en cada uno de sus lugares, Padre, oh, Rabakendara, Bapasaya, Bapasaya, tu poder está en ese lugar, Padre, tu poder, Señor, en el nombre de Jesús, busquenme por ahí, de Bapasaya, para que alguien que nos va a atribuir, si, Señor, son dos mujeres y un varón, que tu vas a atribuir, nos va a atribuir, son dos mujeres y un varón, que recibieron salvo, gracias, Señor, oh, gloria al nombre del Señor, hay fertilidad, hay fertilidad, hay vida, 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 ha empezado, ha empezado, aleluya, el Espíritu Santo, ha empezado el Espíritu Santo, aleluya, vas a empezar a concebir, más en poco tiempo, vas a quedar embarazada, aleluya, por el nombre de Jesús, si, Padre Santo, lo creemos, lo declaramos, lo declaramos, Padre Santo, todos los cuerpos, todos los cuerpos, quedan sanos ahora, Padre Santo, ahora, síguenos escribiendo, síguenos escribiendo, síguenos escribiendo, a la banda, que amai, es hermoso lo que tu haces, Padre Santo, la gloria es para ti, Señor, escríbenos, 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 no hay nadie como tú, Padre Santo, hay algo más hermoso, aleluya, que el amor de Jesucristo, que tanto te ama, que te ha dado la sanidad, en esta hora, esa es la prueba de amor, de Jesucristo, ay Padre Santo, tanto que nos están escribiendo, dos mujeres nos van a escribir, dos mujeres nos van a escribir, que van a empezar, ya quedaron concibiendo, aleluya, y un hombre ya empezó a ser fértil, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Jesús, si Señor, dale la alabanza al Rey, aleluya, recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro, materializa tu milagro, exacto, si Señor, ya no eres esclavo, ya no eres esclavo, gracias Jesús, ya no soy un esclavo, si Señor, en el nombre de Jesús, dígalo, ya no soy esclavo, 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 Padre Santo, gloria a tu nombre, Señor, Padre Santo, dale la libertad al Espíritu Santo, ahorita vamos a orar por hoy, terminamos con la especial, para que terminemos orando por ellos, gloria al nombre de nuestro Dios, salvado, gloria al nombre de Jesús, tu sangre se enfría, ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios, gloria al nombre de Jesús, que soy el Padre Santo, que no sea la gloria, hay sanidades, hay sanidades, hay respaldo de Dios sobre el pueblo, hay respaldo de Dios sobre el pueblo, gloria al temor, que soy el Hijo de Dios, que no soy un esclavo, gloria al nombre del Padre Santo, escríbenos, 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 ahorita a terminar la programación, vamos a orar, vamos a orar por las peticiones, vamos a hacer llamadas, llamadas privadas, todo aquel que quiera, que oremos personalmente por ellos, vamos a hacer la oración privada, por cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes, vamos a tomar el tiempo de llamarles, vamos a tomar 10 minutos, a terminar la programación, y porque queremos orar por cada uno de ustedes, por el Rey que vive, ensatamos tu nombre, Padre Santo, declara tu milagro, declara tu milagro, si has recibido tu milagro en esta hora, escríbeme, escríbeme, estoy ansioso por orar por ti, estamos ansiosos por orar por ti, aleluya, hay ilusión de cabina, hermano Patricio, que quema, hay ilusión de parte de Dios, que quema, aleluya, ese es el amor del papá, ese es el amor del padre, aleluya, con mi alma, te adora y te bendice, Padre Santo, Jesús, gloria a tu nombre, Padre, si señor, si señor, si señor, si señor, algo que haya hecho Dios en tu vida en esta hora, escríbelos, yo sé que hay gente que quiere testificar, yo sé que hay personas que quieren decirnos lo que Dios hizo, eres libre, eres libre, levanta tus manos, alabale, adorale al padre, alabale, adorale al que vive, respóndele, respóndele, como hijo, hija de Dios, dile, soy libre, soy libre, en el nombre de Jesús, soy libre, en el nombre de Jesús, hombre, padre santo, hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad en el pueblo de Dios, hay respaldo de Dios sobre tu vida, hay respaldo de Dios sobre tu vida, aleluya, hay respaldo de Dios sobre tu cuerpo en esta hora, todo enfermerá salido, todo enfermerá salido, hay sanidad, las horas que tenían frío, escalofríos, ahora está sufriendo el calor, están sintiendo la unción del Espíritu Santo de Dios, Que lo sacude, que lo limpia Ahora en el nombre de Jesús Ahora, 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 ahora Dale, dale, dale Dale, dale, dale Gracias, gracias No solo yo quiero adorar al Padre Tan solo lo quiero reconocer Que sin Él yo no soy nadie Tengo la libertad de levantar mis manos Soy libre aquí en la calle donde quiera Porque Dios, el Espíritu Santo Me da la libertad A agradecer, alabarle, adorarle A reconocerle Que porque sin Él yo no soy nadie Sin Él no tengo un poder Sin Él no puedo hacer nada Sin Él no puedo respirar Y gracias a Él amanezco respirando Gracias a Él puedo mirar Gracias a Él puedo percibir Gracias a Él puedo pensar Gracias a Él puedo amar Gracias a Él Gloria a tu Santo Nombre Gracias Padre por todo eso Gloria a tu Santo Nombre Gracias Gracias Padre Gracias Padre Gracias Señor Gracias Señor ¡Oh Riva Cándara Basándara Basaya! ¡Oh Señor! Para estar Señor Para estar Señor A tu disposición Padre Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo sé que lo están escuchando en la cárcel En la prisión No están escuchando en la prisión de Nicaragua En la prisión de El Salvador Y la misión de Honduras Andará la batalla Hay precios que están sintiendo Hay precios que se recantilaron En el nombre de Jesús Hay precios que se recantilaron a Cristo No habas en la batalla Oh Dios siento Padre En el nombre de Jesús Tú lo sacará lo más pronto posible De aquellos que están en la cárcel De aquellos que se han arrepentido Porque tú primero dices Que te llevas a una disciplina Para luego representar Que te represente a tu reino Y que sean instrumentos Que sean obras nuevas Para que ese vino nuevo Llenen esas obras nuevas Gracias papá Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Gracias, gracias Señor Cada reclusorio donde nos están viendo Cada preso que ha aceptado a Cristo Aleluya Ten la certeza y la convicción Aleluya Que tu proceso va a terminar pronto Sí Señor Tu proceso va a terminar pronto No importa la condena que te hayan puesto Señor Cristo tiene el control sobre tu vida Hombre Jesús Jesucristo tiene el control sobre tu vida Hombre Jesús El Señor Si Señor Dígalo así Ojí Decláralo Decláralo eso Declara esa canción Decláralo eso Decláralo eso Decláralo eso Reconocen ahora mismo A sus pies Inclínate A su proveniencia Haz de todo corazón Respóndele a papá Que tú eres un hijo de Dios En el nombre de Jesús Y al vacador a Dios Ocarrabacana a la vasalla Señor Si Señor Dile así Ocarrabacana a la vasalla Ocarrabacana a la vasalla Díselo a él Confiésate a él Confiésale Así viene Ocarrabacana a la vasalla Mi Señor Gracias Señor Sí Señor Sí Señor Ocarrabacana a la vasalla Ocarrabacana a la vasalla Es el lugar De mis orgullos Gracias Señor Gracias Señor Tú que estás ahí Atrás de la pantalla Sigue adorándole al Padre Sigue adorándole Seas parte Únete conmigo Únete Únete En el nombre de Jesús Con tu humildad Empieza a reconocer Empieza a lavarle Empieza a decirle Gracias papá Ahora me inclino Ahora me arrodillo Delante de ti Ahora reconozco Que tú viniste por mí Que tú pagaste el precio por mí Oh Señor Oh Señor gracias Gracias Padre Si no fuera por ti ¿Qué haría con mi vida? Si no fuera por ti ¿Qué haría con mi vida? ¿Qué haría con mis hijos? Si no fuera por ti No tendría mi trabajo Si no fuera por ti No tendría lo que tengo ahora ¿Cuál es lo que tengo ahora? Es la libertad Y adorante La libertad Toda la vergüenza Se ha ido Lo que el enemigo Me ha querido atlancar Lo que el enemigo Ha querido estancarme Con la vergüenza Por representar Al que me dio la vida Al que me dio la vida eterna Al que me perdonó Por eso ahora Con libertad Digo levanto mis manos Y le digo Santo, Santo, Santo Entra el vacío santo Porque se merece Porque la gloria es para él La gloria es para él La gloria es para el Señor A ti Señor A ti Señor Reconozco Padre Que tú eres mi Señor Y mi salvador Padre Y tú eres mi proveedor Señor Que tú eres que Señor Que tú me has hecho Señor Que tú mi nombre está escrito En el libro de la vida Padre Gracias Señor Gracias Padre Oh Santo Gracias Papá Que te adora Padre Santo Si Señor Si Señor Que te adora Padre Santo Que te adora Padre Santo Oh Gloria a tu nombre Padre Celestial Estamos a punto de terminar Estamos de 5 minutos de terminar Oh Gloria a tu nombre Padre Santo Si Señor Oh Carrabajo Vamos a terminar la radio Pero vamos a seguir en la programación Habitual Porque hay que orar por otras personas Especialmente Tenemos 5 minutos para terminar la radio Amén Pero vamos a seguir en la pantalla Amén Queremos orar especialmente por otras personas Amén Que te adora Padre Santo Quiero darle las gracias Quiero darle las gracias Quiero darle las gracias una vez más A nuestro hermano José A nuestra hermana Lila A la radio Onda de Paz de Nicaragua A la radio Fe 840 de Nicaragua También quiero darle las gracias A la radio Alabado sea el nombre de Jesús Radio Señal Celestial de Barranquilla, Colombia Radio Impacto de Gloria También quiero darle las gracias Hasta Buenos Aires, Argentina Aleluya Son 3 programaciones 3 plataformas Que Dios ha abierto en este día A la hoja Al nombre del Señor Gracias, gracias, gracias Una vez más Estoy a 4 minutos por terminar Y quiero decirle hermana Lila A todo el que le escriba Le van a escribir dos mujeres Y un hombre Que recibieron sanidad Parte de Dios No sé si lo hagan hoy O lo hagan esta semana que viene Porque sé que algunos Todavía van a ir al doctor Pero le van a llevar las pruebas De que recibieron sanidad Aleluya La gloria es tuya Padre Santo Mi alma te adora Y te bendice Gracias una vez más Gracias Señor Como siempre Les hablo y les saluda A su hermano en Cristo Hermano Samuel Barbosa Y mi hermano Patricio Rivadeneira Recuerde Somos Fraternidad Cristiana Nuestros pastores Como siempre No los podemos dejar afuera Son la cabeza Son lo primordial Son la base De este fundamento De este ministerio Alabado sea en nombre de Jesús Que aunque ustedes no lo vean Ellos siempre están al pendiente De todo lo que hacemos Amén Y bendecimos su vida Donde quiera que esté Queremos ser bien claros No es que estamos adorándole Y estamos dando Ni venerándole Estamos honrándole Porque Él Escrito está Escrito está Escrito está Amén Honrar a la autoridad Así es Gloria en nombre del Señor Así es Y le aclaramos esto hermano Porque ya escribieron por ahí Cosas que no tienen que escribir Yo simplemente las dejo ahí No me gusta decirlo Pero yo no estoy para eso Yo estoy para llevarte la palabra El mensaje de Dios Aleluya Dios te bendiga Rica y abundante Y recuerda Que la palabra del Señor Nunca vuelve atrás vacía Y si no es fruto Y hay mucha Mucha abundancia Dios te bendiga Rica y abundante Escríbenos Escríbenos Tu testimonio Ahí estaremos Se cortó la radio Vamos a seguir la transmisión Ok Vamos a llamarle al hermano Si ya está listo Vamos a ver cómo Lo conectamos con él Ok Estaba que me llamaba El abogado No déjala El abogado El abogado El abogado El abogado Dios te bendiga Hermana No se oye nada No se ve nada No se ve nada Ahora sí Ahora sí Ahora sí Aleluya Ponme a niño ahí Por favor Ponme a niño ahí Por favor Vamos a hacerlo Inmediatamente Si apague No se ve nada Ataques del enemigo No se ve nada Como diciendo Que quiere Matarte Que quiere Se alimentar Ahora sí Ella necesita Subir la cámara Baja la cámara Un poquito Mi hermana Ahí Ahí Y el hermano ¿Dónde está? Volve a niño ahí Por favor Volve a niño ahí Por favor Vamos a hacerlo Inmediatamente ¿Qué haces? Aleluya Santo Aleluya Mira mi hija Mira mi hija Hermano Vamos a orar Ahora en esta hora En esta hora En el nombre de Jesús Vamos a orar Vamos a orar Vamos a orar Amén, 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 claro que sí Vamos a orar, mira, agarra la mano tú y tu esposo en la ropa del niño Vamos a usarla como punto de contacto Padre, ahora en el nombre de Jesús En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, Padre Santo Yo he hecho fuera todo espíritu inmundo, Padre del niño Padre, ahora en el nombre de Jesús Espíritu de cristofrenia, Padre Santo Espíritu de mentira, Espíritu mentiroso Sal de la cuerpo de mí, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret Padre mío, reclamo sanidad sobre el niño, Padre Declamo sanidad sobre el cuerpo, Padre Esa mente, Padre Santo, reclamo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo Por tus llagas fuimos sanados, Padre Santo Creemos, Padre Santo, en tu poder Creemos en tu misericordia, Padre Santo Ahora, Padre Santo, mira, no permitas que Satanás se burle No permitas, Padre Santo Avergüenza al diablo, Padre Ahora, ahora, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Para la honra y gloria a tu nombre, Padre Santo Declaramos, declaramos En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, para tu gloria, Padre Para tu gloria, Padre Para tu gloria, Padre Para tu gloria, Rey amado Porque tú eres mi Rey Tú eres mi Padre, Padre Sí, Señor Y declaro la palabra, Señor Ahora mismo, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Para tu gloria Oh, carrabazanda, ay, chica Ay, carrabazoa Oh, carrabazanda, carrabazaya Padre, en el nombre de Jesús Tu gloria, tu gloria En ese talón, Padre Yo declaro el papá, Señor Oh, carrabazanda, Padre Padre, dale esa autoridad, Padre Dale ese don de autoridad, Padre En el nombre de Jesús, Padre Porque dice esta oración del Padre De lo más poderoso La oración del Padre De lo más hermoso En el nombre de Jesús, Señor Yo declaro, Padre Que en sus manos, que en su boca Salga a fuego Fuego del Espíritu Santo Ahora, en el nombre de Jesús Ahora, en el nombre de Jesús Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Fuego, fuego del Espíritu Santo Juego del Espíritu Santo Juego ahora mismo Ahí, ahí, ahí Quema, quema Soca, ahí, carrabazón Fuego, fuego del nombre de Jesús Ahora, ahora, ahora Fuego, fuego En el nombre de Jesús Ahí está Gloria, Padre Santo Ahí está Libre para tu gloria, Padre Libre para tu honra, Padre En el nombre de Jesús De Nazaret, Padre Señor Sí, Señor Para tu gloria, Rey Padre Para tu gloria, Padre Declaramos libre, libre, libre Libre, libre, libre Ahora Ahora Libre, libre, libre Libre En el nombre de Jesús Todo lo que no le corresponde Ahora, sale Fuera, ahora Ahora Suéltala, ahora Suéltala, ahora Oh, chica, ahora Todos los que no le conviene El Espíritu Santo Ahora sale En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Créelo, créelo, hermano Créelo que ya está libre Gracias Ya está libre Libre, libre, está libre Con la llaga de Jesús En el nombre de Jesús Allá de pie está en los cielos Wow Oh, gloria a tu nombre El alma te adora Jesús Gracias, Padre Porque sé que tú lo hiciste, Señor Gracias que tú lo has hecho, Padre Para tu gloria, Padre Santo Para tu gloria, Jesús En el nombre precioso de Jesús De Nazaret Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Jesús Oh, mando Los que irán En el nombre de Jesús Hay poder Hay poder En la sangre de Cristo Ahora Fuera Fuera para tu gloria, Papá Fuera, liberta, Padre Ahora en el nombre de Jesús El enemigo no puede No tiene parte ni suerte Con nosotros, Padre Porque tú nos lavaste Tú me revestiste Con poder y gloria Para tu honra y tu gloria, Padre Santo Ahora Ahora, Padre Gracias te doy, Señor Para honra y gloria A tu nombre, Jesús Oh Gracias, Señor Y andar a base En el nombre de Jesús Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Papá Créelo hecho, hermano Créelo hecho Créelo hecho Va a llegar Va a llegar el enemigo Ponerte otra vez La tentación Repréndelo En el nombre de Jesús Ponle las manos Sobre tu hijo En la cabeza Cuando lo veas Y ora por él Aleluya Tiene que irse Está fuera Está libre tu hijo Gracias Para tu gloria Gracias, Señor Está libre Dios te bendiga Rica y abundantemente Y escríbeme Vamos a estar más pendientes De ti Seguimos orando Vamos a estar más pendientes De ustedes, hermana Gracias, Señor Dios te bendiga, amiga Yo te voy a marcar El próximo martes Y vamos a Llevar el proceso Pero está sano Está sano Créelo Toma la autoridad Que Dios te dio Dios te bendiga Rica y abundantemente Amén Rica y abundantemente Aleluya Seguimos con la programación Habitual Wow Estaba fuerte Es su mano Hermanos Nos quedamos Un minuto Unos minutos aquí Porque quisimos orar Por una persona especial Y se nos olvidó Cortar la cámara Cortar el video Hermanos Nos quedamos Un minuto Unos minutos aquí Porque Quisimos orar Hermano Es tan grande Lo que Dios está haciendo Cortar la cámara Cortar el video No sabemos Donde nos escriben No sabemos nada Solo sabemos Que Dios está haciendo La obra Quienes somos nosotros Unas personas Tan pequeñas Pero poderosas En las manos De un Dios vivo Un Dios de poder Un Dios de milagros Yo quiero decirte Invitarte Mi hermano querido Que no importa Cuál sea tu proceso Que tu le creas a Dios Amén Voy a terminar Voy a terminar Con esto Diciéndote Hermano querido Que el poder de Dios Sobrepasa todo entendimiento Amén Todo entendimiento Que el hombre Jamás podrá entender El amor de Dios Así es Dios te bendiga Rica y abundantemente Nos vemos la próxima El amor de Dios Jamás podrá entender El amor de Dios El amor de Dios El amor de Dios